Música Usted sabe que yo estaba en un viaje a Estados Unidos porque el Señor me llamó en un tiempo Y fui sola porque justo a una semana mi compañera me abandonó Y desde que estudio medicina estudié cada patología Pidiéndole al Señor que me diera una palabra para que se vivifiquen los órganos Y ese viaje Dios me dijo yo comienzo a entrarte en una fe nueva Y yo le estaba pidiendo al Señor Vio cuando usted le pide Padre yo quiero algo más, quiero algo más Sé que usted vino con ese mismo sentir Entonces cuando viajé sola le dije bueno Espíritu Santo vos sos el mejor amigo Vos sos el compañero fiel, vos sos el amado, vos sos el deseado Vos sos el que acompañás aunque yo no tenga a nadie físicamente tu espíritu está ahí Entonces el Espíritu Santo me dijo yo te llevo y vas conmigo Yo sentía ese fuego ahí Y subo en el avión y empiezo a hablar con una chica que estaba al lado mío Entonces ella hablaba en portugués, era brasileña, hablaba en portugués Y comenzamos a hablar, yo quiero renovar mi habla portuguesa Y ahí el portuñol salió un poquito Entonces empezamos a charlar y cuando empezamos a charlar En medio de la charla ella era una mujer de ciencia, farmacéutica, no sé qué Y empezamos a hablar de las profesiones y de repente en medio del avión el Espíritu Santo me dice infertilidad Y me dice la segunda palabra endometriosis, una de las causas de infertilidad Entonces yo estaba así, estábamos charlando y le digo vos padeces infertilidad, no es cierto Y me mira y me dice vos es bruja Hoy veo con cara de bruja No tenía este corte pero nada Entonces agarro y le digo no, soy cristiana Le digo y sabés que el Espíritu Santo nos habla para identificar necesidades No es que sea yo, es él Y él se cruza en este avión para decirte que esa endometriosis va a ser quebrantada Por el único poder que venció a la enfermedad Y es el poder de la cruz del Calvario Pero usted sabe que es lo que me pasó a mí Uno entiende que Dios puede sanar en cualquier momento, en cualquier ocasión Pero yo hago cirugías, hago cirugías de patologías benignas, de patologías malignas Oncológicas, cesáreas Entonces cada vez que abrimos el abdomen vemos la anatomía desde lo interno, desde lo tangible Y cuando comienzo a ver los quistes endometriósicos son muy particulares Y hacemos cirugía, bueno, la paroscópica y tantas cosas Y son muy particulares Pero cuando yo comienzo a orar por ella en el avión Me pasó algo que nunca me había pasado Y el Espíritu Santo diciéndome yo coloco un tiempo nuevo en este tiempo Y comencé a ver como en una visión, como en 3D El útero de ella y donde se encontraban los quistes endometriósicos Y yo hacía, Dios cuando, yo me maravillo con todas las sanidades Que el Espíritu Santo me permite ver Y estoy salto y bailo y danzo para el Señor Y cuando yo comencé a ver el útero Donde estaban los endometriomas, se llaman Y le comienzo a decir Hay un endometrioma en el ovario derecho En este sector del ovario derecho Y ella lloraba en el avión y decía Sí, ahí hay Y yo le comienzo a decir Y también hay un endometrioma en este sector del útero Y ella me decía Sí, ahí hay Pero ¿sabe lo que a mí me pasó? En estos tiempos donde el viento de la sanidad comienza a fluir El Espíritu Santo me dice Porque la palabra tiene poder de operar vida Y yo comencé a ver como el Espíritu Santo Ante el poder de la palabra Comenzó a operar los endometriomas Y comenzaron a disolverse Por la autoridad de la palabra Vine a decirte en esta mañana Que lo que le dijiste a Dios Yo quiero ver un milagro Dios comienza a soltar De los vientos de sanidad Sobre tu vida, sobre tu corazón Restaurando Oh, restaurando una fe inquebrantable Para que la palabra viva Y de poder comience a operar Sanidad y operar vida Entonces cuando yo comienzo a hablar Y comienzo a orar El Espíritu Santo me comienza a mostrar Como en 3D Diferentes órganos Con diferentes patologías Así que le dije Mirá, yo necesito juzgar esta palabra La Biblia dice que juzguemos la palabra Y le digo Así que yo quiero que vos me mandes Los estudios donde tenías los endometriomas Le paso todos mis datos Y le digo yo quiero Y quiero que te hagas una resonancia Una tomografía y una ecografía Ahora, después de esto Y vos me la mandes Yo estoy terminando un libro Se llama Milagro, Fe Milagro, Fe y Medicina Y ella me manda Y me comienza a mandar Y yo comienzo a ver Y comencé a ver La obra de Dios Porque así como Dios Comenzó a mostrar Donde estaban Los diferentes endometriomas También Dios comenzó a mostrar Que Él había operado vida Sanidad Y Él había hecho la cirugía Antes que nosotros metamos la mano ¿Cuántos creen Que Dios tiene un milagro poderoso Para tu vida en esta hora? Así que cada vez que estoy orando Por ahí veo ciertos órganos Y veo ciertas patologías Y en estos días en la radio Dios nos dio una palabra Sobre diferentes patologías Y el Señor haciendo milagros Qué lindo tiempo que estamos viviendo Y la hora se nos va Pero sabe que yo quiero compartirle Esta palabra que el Señor habló a mi corazón En Hechos 17 Gracias, gracias a Victoria Guzmán Por este precioso dibujito Lo atesoro Y lo llevo para casa Para que me bendiga Muchísimas gracias Hechos 17 Sí Seis dice Pero no hallando Los trajeron a Jason Y algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Gritando Estos que trastornan El mundo entero Han venido aquí Esto que trastornan El mundo entero Han venido aquí Sabe que En este tiempo El Señor nos lleva Nosotros tenemos una iglesia En la ciudad Autónoma de Buenos Aires Barracas Y nuestra casa El 100% Es de jóvenes De estudiantes De profesionales Y Dios nos ha traído Un mensaje Directivo Para cada joven Para cada profesión Para cada vida Y hay algo que hemos entendido Y hay algo que Dios Habló a mi corazón En este tiempo Que Él levantaba Una iglesia Tan poderosa En palabra Tan poderosa En vivencia Sobrenatural Que la Biblia dice Estos que trastornan El mundo Estos están aquí Entonces yo comencé Comencé A buscar un poquitito Más Bien profundo De lo que significaba La palabra Trastornar Y usted sabe Que esta palabra Cuando uno comienza A ver la etimología De la palabra Esta palabra dice Estos que cambian La esencia Y ellos llegaban Para traer Lo sobrenatural De Dios A la tierra Que pisaban Ellos compartían La palabra Con denuedo Y si usted ve La iglesia De los hechos Yo digo Señor Yo quiero Vivir esa iglesia Yo quiero vivir Ese poder De Dios Yo quiero ver Que los ángeles Guíen los caminos Yo quiero ver Que entramos A diferentes lugares Y la adoración Y la adoración Y los cimientos De la tierra Comienzan a ser Removidos Por el poder Sobrenatural De Dios Señor Quiero vivir Un evangelio Donde aunque la iglesia Sea perseguida Se multiplique Sin precedentes Se multipliquen Dones Se multipliquen Frutos Se multipliquen Poder de Dios Cuanto dice el Señor Dame poder Para estos tiempos Dame poder Para estos tiempos Estos que trastornan El mundo Ellos están aquí Sabe Que lindo Que es llegar A un ámbito Y que el ámbito Sea transformado Por la presencia Bueno Tiene que ver Con que seamos nosotros Tiene que ver Con la presencia En esos tiempos Ellos llegaban A ámbitos Diferentes lugares Y ellos Cambiaban La esencia Dice que Recién Escuchaba Al pastor Sergio Que decían Nos sacaron Como no sé Siete Diez Quince Quince veces Los diarios Y el pastor Y el pastor Carlos Me decía Nos apalien De todos lados Y yo decía Que lindo Es que el infierno Sepa Que hay una iglesia Investida Del poder De Dios Investida De la naturaleza De Cristo Investida De lo sobrenatural De Dios Y que está parada Que está firme En una sola verdad En trastornar El mundo Con el poder De la palabra Con la cruz Del calvario Y con el Cristo En su boca Que tremendo Usted sabe Dele, dele, dele Dele al Señor Usted sabe que El apóstol Pablo Fue un apóstol Que no caminó Con Jesús Él no caminó Con Jesús A él Se le fue revelada La vida de Cristo Hace Hace Unos años atrás Fuimos con papá A Roma Y mi papá Es fanático De la Biblia Ama la palabra Ama Usted lo escucha Y está Ahora leyendo La Biblia Por Número 47 Veces De tapa a tapa Señor Y él dice Hija Cada día Aprendo más Y como es más Entonces Me llevó Por todos los lugares Acá Pablo Esto El otro Todos Los rincones Pero llegamos A un lugar Donde yo Me postré Y lloré Y adoré Y fue La cárcel Del apóstol Pablo Usted sabe Que mide Menos de un metro Por un metro Una persona Entra De rodillas O de costadito O no hay No hay mucho espacio Y hay una de las cartas Las cartas A los éfesos Que Pablo Escribe Y tiene Tres tipos De riqueza Riquezas De gloria Riquezas De gracia Y riquezas En Cristo Pero usted Sabe de donde La escribe La escribe Desde esa cárcel La escribe De la cárcel Y el En un versículo Que impacta Mi corazón Dice Por esta causa Yo doblo Mis rodillas Con el fin Que ellos Sean cimentados En el verdadero Amor Y usted ve Después Lo que pasa Con la iglesia De los éfesos Pero Yo digo Lo que él Estaba viviendo No detenía Una fe Y una causa Que le fue revelada A través De la palabra Y a través Del encuentro Con el espíritu Entonces Él no caminó Con Jesús Pero la vida De Cristo Se le fue revelada Él no caminó Con Jesús Pero la causa De Cristo Se le fue revelada Y cuando Compartía Y predicaba Con denuedo El evangelio Este evangelio Que trastorna Este evangelio Que modifica Y a mí me impacta Porque la palabra Trastorno En medicina Es una patología La palabra Trastorno No es un estado Fisiológico Es un estado Patológico Y como lo natural No coincide Con lo sobrenatural Porque cuando el mundo Ve que el trastorno Es algo patológico Estos que trastornan El mundo Estos que trastornan El mundo El cielo Dice Dale 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 Que mi causa Te está siendo impartida Dale Que entras Con mi presencia Dale Que el gobierno De mi espíritu Comienza a entrar Y comienza A abrir camino Y comienza A abrir destino Yo quiero ser De las que trastornan El mundo Con la palabra Usted sabe Que a mí me gusta Me gusta mucho Entrar a ámbitos De oscuridad Es como que Nací para eso A mí me hablan Y nací para Entrar a ámbitos De oscuridad De cuando entro A un diagnóstico Digo Señor Vos Viste cuando Dios Te coloca Como una guerra Espiritual interna Una lucha Y acá usted me ve Bien pentecostal Vio A ver ese intento Digo Señor Que no me salga tanto Ves sale 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 el fuego De ahí De algún lado Pero sabes que Cuando Dios Comienza a colocarte A impartirte Su causa La causa Comienza a quemar Y cuando entras A los ámbitos De oscuridad Hay una sola Una sola cosa Que entendés Es que Dios Te llamó Para que el ámbito Sea transformado Por una sola cosa Y es la luz De Cristo Que comienza A atravesar Las tinieblas Y a traer luz En medio De la oscuridad Sabes que el otro día Entré A una terapia intensiva Y entro a la terapia Y miro Y estaba Tenía una paciente En un posoperatorio Muy crítico Y yo veía muerte Por acá Diagnóstico de muerte Diagnóstico de COVID A punto de morir Esto y el otro Y el otro Y el otro Habían como 5 a 7 pacientes Y le digo a la enfermera Cerrame la puertita Si usted me conoce un poco Eso quiere decir A mi juego me llama No, cerrame la puertita Porque cuando hay un hijo De Dios La causa Te quema O no Ayer escuchaba A la abuela De mis amigas Mujer tremenda Y predicando el evangelio Y dice Yo quiero Que se abran los hospitales Para entrar A predicar Y yo digo Señor Esa mujer Me tiene que orar Más Vio que cuando usted La causa de Cristo Le quema Comienza a entrar A ámbitos Y dice Señor Y ese día Yo le voy a compartir Y le déjeme abrirle El corazón Estaba muy triste Porque falleció Alguien que amaba Amaba mucho El pastor De la iglesia A mis padres Y A él A su familia Y yo estaba Sinceramente Estaba triste Sinceramente Y entonces Entro a la terapia Y veo Y el Espíritu Santo Me susurra Y me dice Aunque sientas Que tu luz Hoy está Como apagadita Como silenciada Porque hay tristeza Cuando esa pequeña luz Entra en medio De las tinieblas Y vos decís Aunque te sientas Que hoy no tenés fuerza Seguís alumbrando En medio De las tinieblas Aunque sientas Que hay una situación Difícil La causa de Cristo Comienza a quemar Y a arder Más fuerte Y el Espíritu Santo Me decía Comienza a soltar Palabra Y a profetizar Sobre cada cuerpo Porque yo voy a traer vida La pequeña luz Se puede transformar En la luz de Cristo Que comienza A hacer que las tinieblas Retrocedan Y la gloria de Dios Se implante En el ámbito De oscuridad Por eso yo te digo Amada iglesia Tu luz brilla Y aunque vos pienses Que hay procesos Que parecieran Muy fuertes Los ámbitos De oscuridad Tiemblan Ante la luz Que el Padre Colocó en tu corazón Pero aún En mayor medida Ante la palabra Y el destino Profético Y el propósito Que Dios Colocó en tu vida ¿Cuántos le dicen Conmigo? Yo tengo un propósito Marcado de Dios En mi vida Y la luz que porto Va a hacer Que las tinieblas Retrocedan Aleluya Esa luz Y quiero contarle algo Al otro día Los pacientes Mis pacientes Se despertaron Completamente sanos Para la gloria Del Señor ¿Cuánto le dicen Señor? Yo quiero ver Cielos abiertos Yo quiero ver La gloria Tuya Inundando mi vida Yo quiero ¿Usted no siente Que hay una atmósfera Del Espíritu En esta mañana? ¿Usted no siente? Yo acá me siento Que el Espíritu Santo Está quemando Miren Estamos acá sudando Porque Él está aquí El fuego Del Espíritu Santo Está aquí Al final Preparé un montón De puntos Y nunca puedo Terminar de darlo Señor Perdóname Pero yo sé Que el Espíritu Santo Habló a nuestros corazones En esta mañana Amén Dígale Señor Yo en esta mañana Vine con una necesidad Vine con Un sentir Que vos hables A esa necesidad ¿Sabe lo más lindo De aquellos De aquellos que Trastornan el mundo De aquellos que Portan la gloria De aquellos que Portan la causa De aquellos que Tienen hambre Por la presencia Es cuando usted Tiene la capacidad En su corazón De decirle Señor Yo tengo expectativas De verte una vez más Yo tengo expectativas De verte una vez más Una de las características Que yo tenía acá colocada Aquellos que trastornan El mundo Portan santidad Dice la palabra Sin santidad Nadie Verá a Dios Y que es lindo Decirle Señor Tu causa arde Y busco Tu santidad Para verte obrar Milagros Prodigios Para ver el reino De los cielos Imagínese a Esteban Y es lo último Que le dejo Apedreado Las piedras Y sus ojos espirituales Veo los cielos abiertos Y al rey de reyes Y al rey de reyes Quiero decirte Que vas a ver Los cielos abiertos Que el Padre No dejó a un costado Tu necesidad Que hoy Dios Comienza a implantar En tu vida Una causa Una causa Un mayor Una palabra Un destino Un propósito Y una luz Que brillará Aún en medio De la noche Más oscura Aún en medio De la circunstancia Más difícil Una luz Que comenzará A disipar Las tinieblas Quiero profetizar Sobre tu vida En esta mañana Y declarar Que la gloria Postrera de tu casa Será mayor Que la primera Quiero profetizar Sobre tu vida Que vienen tiempos Donde los vientos De cambios Donde los vientos De la gloria De Dios Comienzan a soplar Para que el Espíritu Vivifique Y restaure Y cerra tus ojos Ahí Y si quieres Ponerte de pie En esta mañana Yo sé que Dios Quiere hablarte Yo sé que Dios Quiere bendecirte Con su presencia Yo sé que el Espíritu Santo Quiere soltar Palabra 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 de vida Palabra de vida Palabra de vida Yo puedo sentir En el mundo espiritual Que el Espíritu Santo Comienza a susurrar Hay oídos del Espíritu Que en esta mañana Comienzan a abrirse Para que la palabra Sea soltada Dios me dice Que te diga Yo susurro Susurro Un destino profético Y va a quemar Va a quemar Va a quemar Va a quemar Y va 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 Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Quema 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 Arde 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 En esta mañana Corazones Que están sintiendo Fuego Corazones Que están sintiendo Fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Implanta Implanta En mayor medida Tu causa Somos los que Trastornamos Esta nación Con el fuego Con lo sobrenatural Y con una palabra De vida Aleluya Levante sus manos Ahí donde está Y comience a sentir Yo puedo sentir El mundo espiritual Que Dios Comienza A impartir En manos Oh Dones Del Espíritu Dones Del Espíritu Dones Del Espíritu Comienzan A correr Como llamas De fuego Padre En esta mañana El Espíritu El Espíritu Santo me dice Yo suelto Creatividad Creatividad Sin precedentes Oh En profesiones Yo puedo ver Creatividad De Dios Que comienza A caer Como llama De fuego Sobre mentes Sobre cabezas Dios me dice Yo te coloco Creatividad Y vas A abrir Camino Yo puedo ver En el mundo Estiritual Familias Que están Sufriendo Porque sus hijos Se han apartado El Espíritu Santo me dice En esta mañana Comenzá A levantar Tus manos Porque vas A pactar Delante De mi trono Y yo voy A soltar Con mis ríos De vida Sobre los corazones En esta hora Dios me dice Que te digas Yo los atraigo Y vas a ver Mi espíritu Atraerlos A mi corazón El Señor Me muestra En esta hora Trastornos cognitivos Y Dios me muestra Una matrimonio Con un niño Oh Diagnosticado De autismo 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 De leve De leve a moderado En esta hora Dios me dice Yo suelto vida 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 Ahora 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 Toda enfermedad Todo trastorno cognitivo Todo trastorno En el habla Cae por tierra En el nombre De Jesús Si usted tiene Una enfermedad Levante su mano Al cielo En esta hora Padre Yo en esta hora Declaro Por el poder De la cruz Por el poder De la cruz Si tiene algún Familiar Enfermo También Levante su mano Señor Yo declaro Ahora Que vos Comenzas A colocar Aún en mayor Medida En una dimensión Mayor Oh El don De sanidad Sobre tus hijos Señor Yo imparto 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 Sobre cada Células Imparto Sobre cada Órgano Yo veo Ahora En el mundo Espiritual El Señor Me dice Atigmatismo Ceguera Parcial En esta mañana Todos aquellos Que tienen problemas En su visión Yo puedo ver El Espíritu Santo Comenzando a operar En las células En los conos En el nervio Óptico Yo lo veo En Cristo Operar Lo veo En el Espíritu Santo Operar Vida 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 De sanidad Y si usted Vendió a pedir Un milagro Delante de Dios Levante Levante Sus manos Yo siento El soplo Del Espíritu Soplando 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 Señor Yo declaro 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 Para mi amada Iglesia Para mi familia Cita con la vida Que viene Tiempo Señor Donde nos Enteraremos Testimonios Impresionantes De la gloria Postrera Dios me dice Familia La gloria Postrera Será mayor 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 Que la primera Aleluya 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 Que va 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 Va